¿Podría comenzar ya con los tratamientos para manchas? Pregunta Verónica. Sí, estamos en la época justa. Vos fíjate que ya el sol empezó a mermar, ya los rayos ultravioletas no son tan fuertes, así que sí, perfecto Verónica. Empezamos a preparar la piel ya y ya fines de abril comenzamos con los peelings más fuertes como para empezar a tratar las manchas. Tenemos unos comprimidos que andan muy bien para todo lo que es melasma, así que bueno, eso todo lo podríamos ver en la parte de la consulta, pero para comenzar estamos en la época justa porque bueno, ya el sol se está yendo. Claro, no es tan fuerte por lo menos, ¿no? Hay otras cosas que en invierno se hacen con más acididad que en verano, que en los días de sol, ¿no? Hay otros tratamientos también. Sí, sí, tratamiento, casi todo lo facial, todo lo que sea con facial, la parte facial es ideal el invierno porque justamente los rayos ultravioletas si nosotros tratamos mucho la parte facial y los rayos están fuertes, terminan manchando más al paciente, entonces lo hacemos, lo perjudicamos. Y después que ya empezamos a tratar el cuerpito para el verano, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, no esperar octubre, noviembre para consultar. No, el cuerpito del verano se empieza a hacer en el invierno. En el invierno. Evelyn, mirá, hace una consulta que es bastante habitual. ¿Las narices que muestra la doctora, ¿se logran con cirugía? Ah, bien. No, no, son una técnica que se llama rinomodelación y se hace con ácido hialurónico. Hay que tener en cuenta que no es para todas las narices, es para el 90%, hay un 10% que sí o sí tiene que recurrir a la cirugía. Pero logramos, es una ilusión óptica mediante el uso del ácido hialurónico con pequeños pinchacitos, logramos que la nariz se vea más pequeña, más retingada y más linda estéticamente en el rostro. Por ejemplo, yo ahora la veía a Bere, que recién salió. Bueno, yo estoy chocha, imagínate que lucen los labios y la nariz que se hizo un día antes de irse a Irlanda. Así que, mi obra de arte anda por todo, mi obra de arte anda ahí mostrándose por todo el mundo. Pero no, es todo con ácido hialurónico y dura más o menos un año. Y a Pablo Millán también le hizo, finalmente creo que nos lo comentamos a lo de Pablo, pero Pablo tiene la nariz también con ese tratamiento, ¿no? Sí, lo de Pablo fue que él tenía una cirugía estética previa, igual que Bere, también tenía una cirugía estética previa, quedó con alguna imperfección. Entonces, lo que yo hago con el ácido hialurónico es corregir esa imperfección posquirúrgica porque no quieren reingresar al quirófano. Así que, bueno, después vamos a mostrar las fotos de Pablo, que yo tengo su autorización, así que vamos a ver qué fue lo que le hicimos los toquecitos. Ok. Me realicé 14 sesiones de depilación definitiva, 14 sesiones, y todavía tengo pelos. ¿Es normal? Pregunta Mariela. Doctora, es un montón 14 sesiones, ¿no? Sí, 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 es demasiado. La verdad que a veces, ¿sabes lo que pasa, Cristian? Hacen promociones muy económicas. No sé si me están escuchando. Sí, sí, ya escuchamos. Se congeló la imagen, pero la escuchamos bien. Bien. Ah, bien, perfecto. Hacen promociones muy económicas y el láser lo pasan, hacen un cuerpo entero en 5 minutos. O sea, que es imposible. Hacen tuc, 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 tuc. Obviamente, eso no le da tiempo al láser a entrar hasta el folículo e ir eliminándolo. Entonces, sí, te mantienen barato durante miles de sesiones. Yo siempre les digo que tengan en cuenta dónde van y que se lo hagan con el tiempo que corresponde, porque si no es como hacerlo sin sentido, ¿no es cierto? Uno aprovecha las promociones, pero a veces las promociones tienen estas trampas. ¿Y cuál es el tiempo que corresponde? ¿Cuál sería el tiempo ideal o más o menos aproximado? Mira, ya los pacientes tienen que a partir de la cuarta, quinta sesión, ver que el pelo le dejó de crecer un montón. Y a veces en 7, 8 sesiones tiene que volver recién al año que viene. O sea, es muy raro. 14 sesiones, hace más de un año que se está depilando. Es muchísimo. Un amigo me preguntó el otro día porque vio, no sé si se lo pregunté esto ya al aire. Me parece, no sé, me parece que le usaban, que le habían hecho, le estaban haciendo depilación a la espalda, pero sin el gel que él veía que se usaba acá. ¿Qué es un tratamiento distinto eso? Es un láser nuevo, un láser alemán que salió ahora, que la efectividad es la misma que el tradicional, pero sin el uso de gel. Tiene el efecto que duele bastante. Ah, bien. O sea que es mejor usarlo con gel. Y sí, es mejor la tecnología que usa gel porque el gel ya es un poquito de aislante. Otra clásica pregunta, doctora. ¿Cuál es el mejor tratamiento para reducir la adiposidad de la panza? Natalia, de Paracao. Bueno, Natalia, y tenemos un montón de tratamientos. Por ahí, lo ideal, yo siempre digo, cuando hay adiposidad localizada, lo ideal es el inyectable. ¿Por qué? Te pueden hacer un montón de tratamientos con aparatos, todo, pero nada llega a la grasa como, por ejemplo, las técnicas con mesoterapia. Podemos hacer mesoterapia tradicional, con fórmulas hipolíticas, podemos hacer la nueva con desoxicolato de sodio y complementar con criolipólisis, que es un equipo que mediante el frío elimina la grasa, con el Vela Slim, que mediante el infrarrojo también elimina grasa. Pero yo siempre aconsejo primero dar un ataque con inyecciones y luego continuar con el mantenimiento en aparatología. Ahora, cuando decimos adiposidad localizada, estamos refiriéndonos a un poquito una capita de grasa, no a 20 kilos. No, 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 por supuesto. Eso primero van a la nutri, bajamos de peso y nosotros, por supuesto, que acompañamos en el proceso. Pero la adiposidad localizada es ese rollito, ese rollito en la espalda, ese rollito en la pancita, ese rollito en la pantalón de montar que nos molesta. Bien. Tengo mucha flacidez en el rostro y no me puedo hacer radiofrecuencia ni otros tratamientos con calor por mi rosácea. ¿Qué tratamiento me ayudaría? Pregunta María. Sí, con la rosácea no se puede utilizar calor. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer son otros tratamientos como la armonización facial para levantar los tejidos, colocarle ahí los tensores que no tienen ninguna interferencia con la rosácea y también lo que podemos hacer es el nuevo tratamiento que es el escultra que eleva muchísimo el tejido facial y no tiene nada que ver porque van en la capita de la grasa de la piel, no tocan la rosácea que es de la capa externa. Pero sí, no se puede hacer ni radiofrecuencia ni nada que le emita calor porque le perjudica su patología de base. Claro. ¿Qué le puede pasar a agravarle la situación? Claro. La rosácea se da porque hay venitas dilatadas. La rosácea es la típica persona que entra a un ambiente caliente y se pone colorada enseguida. Entonces, eso se produce por vasodilatación. Las venas las tiene dilatadas. Si yo le aporto calor a una vena dilatada, se dilata mucho más y le perjudica en el proceso de su enfermedad. Claro. Por eso, como decimos siempre, lo más importante de todo esto es que además de conocer lo que la ciencia aporta, estará en manos de un profesional, en este caso un médico, que le va a saber decir que es una rosácea, por qué no debe hacer tal cosa y no aplicar cualquier tratamiento porque puede salir peor el remedio que la enfermedad. Gracias.